Hoy estamos de visita una vez más en el Standing Cruise y vamos a aprovechar de hablar con Gabriel Dávalos, gerente regional, para preguntarle cómo está el movimiento ferial ya ahora en esta séptima noche. Se ha notado un poco más de afluencia de gente en los últimos días. La gente viene inicialmente a ver, a poder apreciar los vehículos. La feria está, tenemos mucha expectativa, si quieres, mucha expectativa de que supere lo que se hizo el año pasado. Así que para ello, como tú has visto, Incruz con sus seis marcas ha participado en cinco stands. Ha hecho presentación de nuevos productos para ampliar su gama de opciones o su abanico de ofertas con productos económicos, con vehículos de alta gama, vehículos de trabajo. Así que apostando siempre a conquistar a la gente que ya confía en esta empresa que tiene más de 34 años en el mercado, líder del mercado automotor. Y bueno, estamos apostando a que terminemos mejor que el año anterior. Exactamente. Entonces, el camino es ese, terminar mejor que el año anterior. Y por supuesto, usted puede llegar todavía en estos últimos días de feria a cualquiera de los stands de Incruz. Tienen un abanico de ofertas, como lo mencionaba su gerente regional, Gabriel Dávalos. Y sobre todo, excelentes precios y descuentos que permiten que el precio final esté recontra mejorado. Sin duda. Eso hay que aprovecharlo. Por los 10 días de la feria siempre se hacen, se bajan los precios de forma importante. Además, se consiguen financiamientos con tasas y condiciones bastante accesibles, que se adecúe a la economía de la gente. Tú sabes que Incruz tiene variedad de productos que pueden variar entre los 9.500 hasta los casi 100.000 dólares, tanto para uso personal, como para uso familiar, como para uso empresarial. Así que creo que en contra de la gente que buscaba un cero kilómetro, que estaba en la duda de dónde ir a buscar su vehículo cero, los invito a que pasen por Incruz. Tenemos los mejores vehículos, a los mejores precios y con los mejores planes de financiamiento. Pase por Incruz y escoja su vehículo.